De visita en la península. Ahí debutará el Municipal de Pérez Celedón en el Campeonato de Clausura. El torneo comenzará el domingo 12 de enero de 2020. La primera vuelta para los generaleños se jugará así. El domingo 12 de enero visitan a Jicaral. El miércoles 15 de enero reciben a la Juelense. Domingo 19 de enero visitan San Carlos. Y el miércoles 22 de enero visitan al Deportivo Zapriza. El domingo 26 de enero el Pérez recibe el Municipal Grecia. Y el miércoles 29 de enero Cartaginés será rival en el Feyo Mesa. El miércoles 5 de febrero Pérez Celedón recibe a Guadalupe. El domingo 9 de febrero Limón será el rival en el Juango Banquirós. El miércoles 12 de febrero el Pérez se recibe al Santos de Guapiles. El domingo 16 de febrero la U enfrentará a los generaleños en territorio universitario. Y el domingo 23 de febrero cerrará la primera vuelta los generaleños recibiendo al Herediano. Este torneo terminará en mayo de 2020.